Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos chicos a un nuevo análisis series de la séptima temporada de La que se avecina, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series de la séptima temporada de La que se avecina, una semana más continuamos analizando esta temporada que se estrenó a finales de 2013, juraría, o principios del año 2014. Por supuesto, lo que vamos a analizar es el capítulo 85 de la serie, quinto de la séptima temporada, el que es para mí uno de mis capítulos preferidos porque hay una trama que me encanta, que me produce una carcajada detrás de otra y tengo también muchísimas ganas de analizarlo con vosotros. No os perdáis, por supuesto, la semana que viene el próximo análisis series de esta temporada de La que se avecina, así que dadle muchísimo cariño a este vídeo y los anteriores con vuestras visitas y con vuestros likes. ¿Cómo vamos a analizar el capítulo? Pues primero con un resumen con todo lo que ocurre y después lo vamos a ir analizando trama por trama. Así que, sin más dilación, comenzamos. En el capítulo número 85 de la serie, quinto de la temporada, Estela decide ir al banco a pedir un crédito para poder financiar una película sobre su vida, ya que Lola no se lo quiere dejar. Los vecinos descubren que el ayuntamiento les ha plantado un cementerio nuclear cerca del edificio y deciden protestar en manada. El alcalde acude al edificio para explicarles la situación, pero como ve que no les puede convencer, decide sobornarles y darle un trabajo amador. Araceli no soporta a Antonio en casa, por lo que intenta convencer a Berta de que vuelva con él. Las chicas deciden salir de fiesta para celebrar el soborno. Estela comienza a rodar la película con Lola de protagonista. Raquel regresa por sorpresa ya que Sergio se ha liado con otra. Antonio, Coque y Enrique deciden robar un barrel radiactivo para que cierren la fábrica con la ayuda de Chusa. Lola abandona la película, por lo que Estela decide darle otro tipo de enfoque, convertirla en una película de zombies. Las chicas se emborrachan y son paradas por la policía en el coche. Berta le propone a Araceli que vivan juntas y esta acepta. Antonio y Coque chantajean al alcalde para que quite la fábrica. Estela consigue hacerle creer a los vecinos que les están atacando los zombies para rodar su película. Enrique suelta el barril en la casa del alcalde y le denuncia por todos los chanchullos que ha hecho. El capítulo se estrenó el 6 de enero de 2014 y consigue una audiencia media de 3.608.000 espectadores y un 17,8% de chan. Bueno, han pasado poco más de 5 años del estreno de este capítulo. Parece mentira, pero sí. También hay que tener en cuenta que en el 2018, por desgracia, no hemos disfrutado de ningún capítulo de la que se avecina. Y la primera trama que vamos a analizar es la película de Estela. Yo creo que sin duda es una trama muy buena, sobre todo como vemos el enfoque en este caso que le da a Estela a su vida. Algo completamente ciencia ficción, puesto que no es para nada lo que vivió ella. Pero me parece muy muy buena y también hay Lola interpretándola a ella y súper exagerada. También vemos el giro que le da. La trama de los zombies, en este caso con los vecinos que se lo llegan a creer, es súper buena. Y con ese número musical dándole una nueva versión al fresquiviris con el muertiviris. Yo creo que sin duda es una gran, gran trama que me parece fantástica. Tenemos la trama del cementerio nuclear, que también es bastante buena. También tuvimos de nuevo el regreso del personaje de Chusa. Y yo creo que se le dio también un giro al personaje, a la trama. También un poco vimos un lado de Enrique que hasta ahora no habíamos visto. Decide ir a por su jefe directamente, a por el alcalde. Vemos cómo le detienen. Eso es algo que por supuesto marcará una antes y un después en la que se avecina. Pero me parece una trama, la verdad, bastante curiosa, sin duda. Y finalmente tenemos mi trama preferida, la de la salida de las chicas. Yo creo que es una escena brutal. Es decir, lo coral que es la trama de las chicas en todo el capítulo. A mí me parece brillante, me parece fabulosa y alucinante. En serio, adoro esta trama, me encanta. Vería el capítulo solo por ver esas escenas. Es que me parece brutal, buenísimo. Yo a este capítulo de La que se avecina le pondría un 9 sobre 10. Si vosotros lo habéis visto, o os acordáis de cuando lo visteis, por supuesto, nos podéis dejar vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Y como siempre podéis votar el capítulo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte el próximo análisis series de la séptima temporada en la que se avecina? O cualquier otro vídeo que subamos directamente aquí al canal. Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También, por supuesto, recordamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tenéis abajo en la descripción del vídeo. También tenéis el enlace de nuestros podcasts por si queréis escucharlo o de nuestro blog por si acaso queréis leer las entradas que subimos. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no os ha suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again y el próximo vídeo que salga, Play Again. ¡Chao, chicos!